La gran pregunta de Carolina Santana es una sección de este programa cada miércoles la vamos a compartir y hoy es su segunda entrega con Francisco Domínguez Brito. Luego de la entrevista que tuviese la semana pasada Hipólito Mejía Domínguez, hoy con Domínguez Brito quien es aspirante a la nominación presidencial por el partido de la liberación dominicana. Ha declinado el presidente. Pienso que el presidente no tiene agenda lo de la reelección y en consecuencia es más especulación que otra cosa. Hace 10 días, Vinicio Castillo se mantuiteó. Según la fuente, ante declinación del presidente Medina de intentar buscar nueva reposturación, el grupo de Montalvo apoyará a Francisco Domínguez Brito. Creo que tienen todo el derecho político de hacerlo. Para mí sería un gran honor que el grupo Montalvo me apoye. Creo que Gustavo Montalvo es uno de los políticos más íntegros que tiene en la República Dominicana. Hay una denuncia muy seria acerca de las plantaciones en Valle Nuevo. Hay imágenes que circulan en los medios de comunicación y sin embargo las autoridades han dicho que esas imágenes no se corresponden como al área protegida en sí. Como entendido en la materia y pasada autoridad. ¿Podría aclararnos realmente qué pasa ahí en Valle Nuevo? Mira, más que detalles, yo quisiera ver Valle Nuevo como un cuerpo. Valle Nuevo, Sierra de Barruco, los altices, tal vez son las tres áreas protegidas más importantes que tenemos en términos de magnitud y de lo que guarda. Las áreas protegidas tienen que ser estrictamente protegidas. Valle Nuevo no puede existir. La más mínima agricultura, cual que sea, ni siquiera aguacates, ni siquiera café, ni siquiera cacao, ni siquiera agricultura de montaña, absolutamente nada. La biodiversidad que hay ahí, la fuente de agua, con lo único, con lo único que puede perdurar en el tiempo es dejando tranquilos las áreas protegidas. Lo mismo sucede en Sierra de Barruco. Hay plantaciones de aguacate, hay mucha presión de migrantes que también están trabajando en el cultivo del aguacate. Eso no puede existir. Los altices es lo mismo, el cultivo de la yautía, el cultivo de otros proyectos, entregar a medias con migrantes haitianos o jornaderos también, esas zonas. Eso no puede seguir mi posición. Es que tiene que haber un control total en las áreas protegidas. Y como presidente le daré mucha, mucha importancia al tema de las áreas protegidas. ¿Hay quien nos dice que quizás a usted en sus formas le falta dureza para la presidencia? La gente quiere que hagan duro y que goce y a veces eso es lo más cobarde. Las decisiones se toman con hechos y a cada quien se le valúa por los hechos. A mí es importante que me valúen por lo que he hecho, la decisión, la determinación en cada una de las oportunidades que he tenido que tomar esas decisiones. ¿Cuáles son los ejemplos de esas oportunidades? Empezamos a empezar desde la Fiscalía. En el caso de Orlando Martínez estaba detenido. Eran grandes generales, mucho poder, recién salido de la abierta del poder. Quien logra la extradición de Mariano Durán en Nueva York es quien les habla. Quien logra la condena de 30 años somos nosotros también. Pero igual pasó con muchos otros casos más, desde las renove, los ayuntamientos, los tucanos. Cada uno de los casos de la República Dominicana donde ha habido casos de corrupción, quien ha tomado la decisión me ha correspondido a mí. Yo también te puedo decir lo mismo con Valle Nuevo, con Río Sama. A mí esta mano no va a temblar para tomar decisiones, nunca ha temblado y así será como un presidente de la República. ¿Le generó problemas perseguir a Félix Bautista? Siempre hay problemas. Son personas con mucho poder, con muchas relaciones y reacción. Cada africión tiene una reacción. Sin embargo, yo estoy consciente de eso. Nadie nos puso una pistola en la cabeza para asumir la posición de procurador. Simplemente cumplimos con nuestro deber y con nuestra responsabilidad. Y como presidente lo haremos de nuevo. ¿La orden de esa persecución viene de Palacio? La orden viene de mi conciencia. Ese caso estaba archivado. En ese caso ya nadie lo mencionaba siquiera. Pero ¿cómo podía yo dormir tranquilo sabiendo que ahí se desfalcaron miles de millones de pesos del pueblo dominicano? Actuamos y en consecuencia esa fue la investigación que se hizo y esa fue la determinación con la cual se presentaron cargos. ¿Se arrepiente de no haberlo apelado? Tal vez más que no apelado debí crear otro tipo de confrontación con el sistema judicial. Nosotros abrimos el archivo, nosotros hicimos la investigación, nosotros presentamos cargos, nosotros apelamos, nosotros de nuevo nos revocaron. La Suprema simplemente iba a ver algo de derecho, no de los hechos en ese caso. Tenían una decisión, yo preferí no poner en riesgo lo que era la facultad del Ministerio Público para poder incautar bienes como consecuencia del agado. Esa fue la decisión que en su momento la entendí correcta. Pero si me preguntas ahora, yo hubiese asumido una decisión más confrontadora, más de conflicto que la que en ese momento lleve a cabo. ¿Y qué motivó esa decisión? La decisión de la Suprema era de que todos los actos del Ministerio Público en materia de lavado eran inuloso. Con esa decisión se caían todos los demás casos, el de Víctor Díaz, los de narcotráfico, se caía todo. Y eso yo no lo podía permitir tampoco. Tras ese caso de Felipe Bautista, usted expresó desconfianza en el sistema judicial puntualmente. Tras ese caso y tras muchos otros casos. ¿Qué había? Presé con Renove, presé con Tucano, con Victorías, con todos. El sistema de justicia de la República Dominicana se ha caracterizado lamentablemente por la impunidad, sobre todo en materia de corrupción, en los casos más grandes. Yo planteo una nueva ola de reformas. Esto no puede seguir así. Como presidente, entiendo que es ya el momento de empezar una nueva ola de reformas en el sector judicial. Eso implica una revisión de las facultades del Consejo del Poder Judicial. Eso significa una revisión total del sistema de evaluación del desempeño de los jueces, tanto respecto a la mora como a la calidad de las decisiones. Eso implica también, en tercer lugar, un fortalecimiento de la ley de carrera. Hemos visto jueces de carrera que han actuado con más parcialidad que los mismos que son parciales. Algo está fallando, algo está mal en el sistema y eso tiene que cambiar. En el caso de los supertucanos, en el estado en el que se encuentra ese expediente ahora mismo, ¿qué opinión le merece? Mi caso me opuso cuando fui senador el único. Fue una decisión valiente porque había una línea partidaria. Sin embargo, actué con mi conciencia. Luego tuve la oportunidad de, como procurador, me llevaran los documentos de Brasil. Desfalco, sobornos, 3 millones de dólares por un lado, 14 millones por el otro. Creo que fueron más de 17 o 18 millones lo que hubo de sobornos en esos casos. Ahí tiene que haber, necesariamente tiene que existir una sanción. Me correspondió las primeras medidas de coerción contra los dos empresarios que participaron, gente poderosa, con dinero, contra el ministro de Defensa, el más alto cargo de las Fuerzas Armadas. Tampoco tomó el pulso, tomé esa decisión y espero que haya las sanciones correspondientes. Eso no se puede permitir, eso es intolerable. ¿Cómo valora el devenir del caso de Brecht? No conozco los detalles, pero igual siento que debe prevalecer la verdad y la justicia. Siempre la verdad y la justicia, el que se equivocó, simplemente que asume su responsabilidad. Con el tema del medio ambiente, no vamos a hacer la pregunta obvia de si la planta de carbón, Punta Catalina, es ideal o no para el medio ambiente, porque como hemos visto, las plantas de carbón no es lo correcto o no es lo idóneo en el 2019. ¿Pero qué tan grave puede ser el efecto de una planta como Punta Catalina para el medio ambiente? En términos medioambientales, el hecho de sacar las plantas de diésel, de gasoil, no tendrá un impacto negativo, más que nada tendrá un impacto positivo. Ahora, lo que hay que ver es cómo eliminamos el pasado con Punta Catalina, con todas las plantas contaminantes y de ahora en adelante, toda la fuente de generación debe concentrarse básicamente en energía solar y energía eólica. Mi compromiso de ser presidente de la República es que todas las licitaciones, en los próximos años, deben ir dirigidas básicamente a la energía solar y eólica como fuente principal de energía en la República Dominicana. Los precios cada día están más baratos, cada día hay mayor competencia en ese rango, se pueden lograr 8 o 9 centavos de dólares cada kilowatt. Entonces, nosotros podemos, indudablemente, lograr un cambio en la fuente energética y voy a trabajar para ello. Pasemos a su otra área de gran expertise, que es el tema de la criminalidad. Habló recientemente acerca de la posibilidad de despenalizar la marihuana, el consumo de marihuana. ¿Por qué? El consumo de marihuana hay que verlo. Yo he dicho que un consumidor de marihuana no es un delincuente ni un criminal. En algunos casos se ve como una adicción, en otros casos como un tema recreativo. Pero en todos los casos, en uno y en otro, tú no puedes verlo como un asunto de alguien que es un criminal. Yo no estoy hablando de despenalizar, yo estoy hablando de que el consumidor no puede verse como un criminal. En algunos casos habrá que verlo como un tema de salud pública, como un tema de seguimiento. Los padres de los muchachos que viven en esa situación, los adultos, ya sea no solamente con la marihuana, sino con cualquier otro tipo de drogas, lo que persigue es rescatar a esas personas. El que ya entró en una adicción de la heroína, que está entrando en una situación casi de no vuelta atrás, la idea es que lo acompañemos, que podamos seguirlo y que podamos rescatar a esa persona, que para uno debe tener mucho valor. Como un problema de salud pública. Es un problema de salud pública. No es una enfermedad, pero es una adicción. Es un problema serio que uno lo asimila a una especie de enfermedad. Y entonces, ¿el consumo de otras drogas también lo despenalizaría? No, básicamente todas las drogas, el consumo, tienen que trabajarse más con políticas de salud. La penalidad no tiene que ser prisión. La penalidad pueden ser centros de tratamiento. La penalidad puede ser un seguimiento. La penalidad no es, en este caso, castigar porque dañaste al otro. La posición de la sociedad es acompañarte para que no te dañes a ti mismo. Y bajo esas filosofías que yo quisiera trabajar. ¿A fijar la posición acerca de las tres causales? Yo creo, en principio, en la vida. Siempre lo voy a mantener. Sin embargo, creo que aquí hay que hacer muchas distinciones. La distinción es de lo religioso, que es diferenciado a las distinciones éticas y aún las discusiones constitucionales y legales. Cada uno tiene su espacio. Yo creo que debemos ser lo suficiente tolerantes para saber que no necesariamente una tiene que entrar en la otra. El derecho positivo es el derecho positivo. Eso no tiene que verse influido totalmente por aspectos religiosos. Cada quien tiene sus verdades, cada quien tiene su forma de pensar. Y cualquier decisión tiene que ir ligada a ese respeto de las posiciones del otro. ¿Usted habría observado el Código Penal como lo hizo el Ángel Medina? El Código Penal, si es respecto a esa posición, yo no hubiese ido por una posición que en su momento habíamos expresado. Un principio de derecho a la vida, sin embargo, cualquier dificultad que se presente, ya el médico puede ir tomando decisiones y también ir viendo las condiciones particulares de cada caso. Ojo, en ningún caso, en ningún caso, cuando digo en ninguno me refiero no solo a las tres causales, en ningún caso creo que Sanción puede ser 30 años para la mujer. Pienso que la mujer que toma esa decisión, violada, violando la ley o no, esa ley no puede ser de esa manera. Una mujer que toma una decisión hay que ver las causas, hay que ver por qué la tomó, qué hay en su interior, qué la obligó a tomar esa decisión. Y en consecuencia no es metiendo la presa que eso se resuelve, es tal vez de nuevo acompañándola, es ver cuál es la situación, no son con medidas de coerción restrictivas de libertad como tú resuelves ese problema. Creo que quiero tener un sentido más humano, más humano y menos simplista. Esa es mi posición. La mayoría de los candidatos, tres candidatos del Partido de la Liberación Dominicana, por lo menos de los tradicionales, pertenecen al comité político. ¿Usted no? ¿Cree que es una desventaja? No, no es ventaja ni desventaja, simplemente una realidad y comienza la batalla. ¿Tiene pensado una persona un perfil para que la acompañe como vicepresidente o vicepresidenta? Hay un perfil, tiene que ser honesto, tiene que ser trabajador y tiene que ser servicial. Ese es el perfil. ¿No hay edad, no hay sexo? No hay edad, no hay sexo, no hay nada, simplemente que cumpla con esos requisitos. ¿Compartiría usted una boleta con una persona del grupo de Leonel Fernández? Cualquier violeta tiene que ser con una persona honesta, trabajador y servicial. No existe ni un grupo, ni un grupo, básicamente es el criterio. Antes de que llegue a Palacios y llegue a Palacios, ¿cuál es su posición sobre la reelección? Creer en el sistema norteamericano en dos periodos. ¿Cómo es su relación con Leonel Fernández? Pienso que los respeto, no es fluida, pero pienso que los respeto. ¿Qué pasa en las interacciones partidarias que imaginamos inevitables que debe tener con el compañero de su partido, Feliz Bautista? Personalmente no quisiera ni que él, ni que nadie que esté envuelto en tantos casos de corrupción. No lo toleraré, nos acompaña ni en un gobierno ni en una campaña. Honestamente no estoy de acuerdo. Creo que estas personas se equivocaron, reconocer que se equivocaron y echarse a un lado. ¿Usted está bien dispuesto a llegar a acuerdos políticos con grupos o segmentos partidarios a los que ellos pertenecen? Totalmente, los acuerdos políticos siempre son válidos, tomando en cuenta que no sea para corrupción, repartición de vida o posiciones que no sean las que yo crea o las que uno entienda que en conciencia son las correctas. ¿Hay una trama o un esfuerzo colectivo desde el Palacio o desde el grupo del partido encabezado por Danilo Medina para elaborar una campaña contra Leonel Fernández con temas, por ejemplo, como el de Quirino? No creo. Pienso que al presidente Medina deben dejarlo trabajar tranquilo, trabaja sábado, domingo, todos los días de semana. Está haciendo un gran esfuerzo. No me pareció correcta la acusación que se hizo contra él ni contra el gobierno. No hay desde el gobierno ningún esfuerzo para hacer campaña sucia. A mí lo creo. Estoy convencido de ello. Si fuera a enumerar tres prioridades de un gobierno en 2020 de Francisco Domínguez Brito, ¿cuáles serían? La primera de ellas es educación de calidad. Yo creo que tenemos que preocuparnos. La segunda, el tema de la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana, el crimen, el delito, tenemos que abordarlo. Y para eso tengo propuestas muy claras en materia de policía, en materia de reforma procesal penal. Y la tercera, la tercera muy, muy también importante, es el empleo. Trabajarían mucho para que nuestros jóvenes puedan tener empleo de calidad y haría todo el esfuerzo en ese sentido. Yo quiero que cuando terminemos, en cuatro o ocho años, todo el mundo diga, caramba, fue el gobierno más honesto que ha tenido la República Dominicana en su historia. Esa es su meta. Esa es su meta. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, gracias a Carolina Santana que estará en dos semanas aquí, porque como saben, el próximo miércoles es 27 de febrero. Y este canal estará de cobertura con los actos oficiales de este día, así que nos vemos, va a coincidir en otras dos semanas para la gran pregunta. Gracias a Carolina. Ahí tienen el testimonio y lo que piensa Francisco Domínguez Brito, ex Procurador General de la República, ex Ministro del Medio Ambiente, aspirante a la nominación presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. Lo que estiman importante o consideran más relevante, lo pueden escribir. Algunos de sus comentarios los estoy mirando a esta hora en mi canal de YouTube, alguna gente que está haciendo preguntas y haciendo aportes. Le ponen, la etiquetan a Carolina con la gran pregunta y así ella los puede ver. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos de la pausa, ¿qué hacer? En el caso, por ejemplo, de esta madre o de estos padres que tienen dos hijos y uno de ellos que es adulto, se le ocurre ir a un colegio con un peluche, entra al colegio, se llama Tremendo Reper, pero todavía ayer seguían saliendo videos de esa situación, ¿qué puede hacer el centro escolar? ¿Qué desafío tienen los profesores? Porque tienen muchachos jóvenes, muchachos adolescentes en formación y todo el ideario y el imaginario que hay en torno a temas tabúos, la sexualidad por un lado, relaciones homosexuales o gay por otro, todo eso es bastante complejo. Por eso es que he decidido, que como es un tema tan público y la prensa se inmiscuye y entra al escenario de un colegio, muchas veces de una forma no planificada y sin saber si tener ni siquiera herramientas para eso, conversar con nuestra psiquiatra en el día de hoy sobre este tema. Así que vamos a la pausa y cuando regresemos, hacemos todas las preguntas en este sentido. ¡Gracias!